La Asociación de Padres de Familia lanza una alerta a todos los tutores para vigilar a sus hijos al momento de hacer uso de las tecnologías y redes sociales, sobre todo al otorgarles teléfonos celulares desde muy temprana edad, debido a que son un medio que puede utilizar la delincuencia e incluso ser parte de los denominados retos en el que los incitan a dañarse e incluso cometer un suicidio, como es el caso de la llamada ballena azul. Lo único que tenemos que hacer es hacer conciencia a los padres de familia para tener cuidado de lo que están compartiendo en las redes sociales o lo que están viendo, por eso también nuestro interés y es que hicimos que viniera la plática del grooming aquí a Chetumal para que los padres de familia conocieran que nuestros hijos también son de una u otra manera presas de las redes sociales y que tenemos que tener cuidado de ello. Y es que la policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública en México emitió una alerta preventiva sobre dicho reto que circula en redes sociales, sobre todo Facebook, llamado Ballena Azul, que fue popularizado entre adolescentes en Rusia quienes cumplen con una serie de actos que van desde ver películas de terror en ciertos horarios o todo el día hasta suicidarse lanzándose desde un edificio alto y de no cumplir con estas encomiendas los amenazan con hacer daño a sus familiares. La policía cibernética y la Asociación de Padres de Familia piden a los cibernautas platicar en familia, maestros y alumnos, compañeros y amigos haciéndoles notar que estas acciones pueden ser mortales o dejar un daño físico o psicológico. En el caso de detectar alguna de las conductas descritas en el reto, se solicite ayuda psicológica especializada inmediatamente y en caso de tener conocimiento de la existencia del reto en centros escolares, contacten a la policía cibernética. Para Notivision, Rosio Dorado.